El grupo de rehabilitación del inmueble denominado Mercado del Alto, ubicado aquí en la avenida 14, oriente número 1203 del barrio del Alto, nace como una necesidad de dignificación y mejoramiento para el disfrute de todos los poblanos. Este inmueble se encuentra catalogado en el mismo catálogo nacional de monumentos históricos de inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con número de clave 2111-4001-3879. Y el inmueble es una construcción que data del 16 de septiembre de 1930, inmueble que no se ha dado un mantenimiento integral desde su construcción. Es así que juntos, locatarios y gobierno del Estado, se abocaron a la tarea de hacer un proyecto de intervención integral en donde reflejará todas las necesidades del mercado. Y así nos fuimos subiendo, sumando, perdón, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y posteriormente el Ayuntamiento del Puebla. El proyecto consiste en un relojamiento de los locales, de 105 locales que se encuentran en este mercado municipal. Sustitución de pisos, y en su caso azulejos, rehabilitación de trabajos de herrería, arreglo de baños y almacenamiento de agua, arreglos de las cuatro fachadas, punificando clonados y erradicando flora parásita que ya se encuentra en el inmueble. Desmontaje de domos de policarbonato, sustitución de losas y acabados de las mismas, entre otros trabajos. Todo esto con una superficie de intervención de 1.346.73 metros cuadrados y con una inversión de 14.981.392.04 pesos. La intervención a ejecutar es el inicio de muchos trabajos coordinados que vamos a tener entre el Gobierno del Estado, la ciudadanía y el Gobierno Municipal.